¡Oyeme! Si tú no me comprendes Si el ser mío a tu lado no te emociona La otra sí que me entiende Y conmigo se siente más mujer Para ella yo sí mismo como yo Y ella sí me sabe querer Y es por eso que yo la quiero tanto Y con ella yo quiero vivir Contigo no, no puedo 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 vivir Contigo no, yo te trato bien y te adoro ¿Por qué me tratas tan mal? Contigo no, no puedo vivir Contigo no, no puedo vivir Tú no me lavas, tú no me plantas, tú no cocinas, mulatas, tú no estás llena Contigo no, no puedo vivir de esta mujer Ya yo tengo otro querer que me sabe comprender Contigo no, no puedo vivir de esta mujer Por eso me voy pa'l monte a gozar con mi nuevo querer Me voy pa'l monte, hoy es mi día Voy a gozar con mi nuevo querer Y es por eso que yo la quiero tanto Me lava, me mima y me quiere y me comprende es un buen querer Y es por eso que yo la quiero tanto Que sirva de lección, sacude zapato viejo, me voy con mi bobo Y es por eso que yo la quiero tanto Y es por eso que yo la quiero tanto Y con ella yo quiero vivir Y es por eso que yo la quiero tanto Y es por eso que yo la quiero tanto